Música Este organizador de esta, de la patria se siente orgullosa de contar con la participación educativa que el día de hoy ha hecho presentes para decirle aquí estamos Perú de la unión de Sechura, Ayabaca, Paita, Nadara, Borropón, Guantabamba y Piedra para decirle Piedra estamos contigo en este 193 aniversario de la independencia del Perú la presencia de la institución educativa superior tecnológica privada a Centro de Perú que crea por iniciativa de una mujer joven y emprendedora una capullana, una pirana y ayabaquina la magisteria y colonista Cati Vega Serrano constituyéndose como la única institución educativa completamente pirana especialista en hostelería, turismo y gastronomía con el compromiso de poner en valor el turismo y la gastronomía regional ofrece a la juventud de la región Piura las carreras profesionales técnicas de administración de servicio de hostelería y gastronomía y arte culinario siendo hasta la fecha el único instituto de gastronomía y hostelería de la región Piura reconocido con resolución ministerial 218-2011-ED por el Ministerio de Educación además ofrece las especialidades de maneradía y pacerería servicios de restaurante y bar aviación comercial y cocina en el Centro de Educación Técnico Productivo con queridos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional en el año 2011 premio 80 oro con la alta calidad de la educación en el Ecuador campeón internacional en la Feria de Loja mejor escuela gastronómica a nivel nacional con el galardón otorgado por la Asociación Peruana de Gastronomía Apeja en Pistura 2011 título entregado por el gobierno regional de Piura en el año 2012 medalla de plata en la categoría de repostería y dos medallas de bronce en la categoría senior y junior en la competencia de la Copa Culinaria de las Américas en la ciudad de Tujillo premio como dulce innovación en la categoría de escuelas gastronómicas a nivel nacional de la competencia Dulce Sabor 2012 y en el año 2013 primer lugar en el concurso de alta cocina sobre chef a nivel nacional en el mes de octubre de 2013 en la ciudad de Lima organizado por la mamá de Francia y la Unión de Franceses del Extranjero Urbano convenios internacionales para pasantías y especializaciones con el mejor instituto de gastronomía de Italia el ICSE con el gran hotel Peine de Tepunta Cana de la República Dominicana y el Centro de Formación Notenero Alberto Guzmán de Ecuador la primera quincena de 7 de julio Centro Perú estuvo presente en el mejor instituto de gastronomía de Francia el Paolo Moxes las alumnas de Centro Perú tuvieron la oportunidad de capacitarse en la ciudad de Acta Quimera y hubo este reconocido país con la gastronomía mundial los platos típicos peruanos y toda nuestra costumbre y tradiciones regionales y nacionales Centro Perú siempre es organizador de grandes eventos gastronómicos y de revancia turística en búsqueda de difundir la cultura, folclor y tradición pirana revalorando platos y bebidas emblemáticas de nuestra región y país organizador y promotor de eventos importantes como el Día Nacional del Pisco Sapo Día de la Garabina Día Nacional del Ceviche festival de danzas y sabores de piuda para el mundo, entre otros nos muestran a la firme y esbeltoza mujer capullana y los españoles pretendieron conquistarlas y nunca pudieron y ahí la fuerza de la mujer pirana la fortaleza que siempre ha tenido la mujer capullana y le podía faltar nuestro tondero Morropón Cuna del Tondero y la Cumanana Cuna del Tondero ¡Gracias! 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 Y hoy vienen amigos acercándose el charando de este niño honguerón esta vez representando simbólicamente a nuestro generalísimo don José San Martín portando la bandera nacional ¡Gracias! ¡Gracias! la representación del patriotismo y de la identidad del pueblo peruano al mostrar su independencia ¡Gracias! 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 nada. ¡Gracias! 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 Terre que el Perú es orgulloso. ...privados en todo el Perú, presente en este homenaje a la patria, con el compromiso de formar profesionales de alto nivel, capaz de desenvolverse con eficiencia en los distintos campos de la actividad turística.